Queremos evaluar la expresión dada cuando A es igual a 7, B es igual a 39, C es igual a 6 y D es igual a 24. Para hacer esto, realizaremos la sustitución de A, B, C y D y luego evalúa la expresión usando el orden de operaciones. Entonces, comenzando con la expresión dada, tenemos la cantidad A más B dividida por la cantidad C menos D. Al realizar la sustitución, colocaremos los valores entre paréntesis, por lo que para la cantidad A más B tendríamos la cantidad 7 más 39. Y para la cantidad C menos D, tendremos 6 menos 24. Cuando tenemos una expresión en forma de fracción, simplificamos el numerador y el denominador por separado y luego simplificamos la fracción. Entonces, mirando el numerador, tenemos 7 más 39 que es igual a 46. En el denominador tenemos 6 menos 24, que también podemos considerar como 6 más 24 negativos si eso es útil. De cualquier manera, el resultado es negativo 18. Entonces tenemos 46 sobre negativo 18, o 46 dividido por negativo 18. Porque un positivo dividido por un negativo es negativo, o porque tenemos una fracción donde el numerador es positivo y el denominador es negativo, podemos escribir esto como negativo 46 18. Pero ahora queremos simplificar esto, simplificando cualquier factor común entre 46 y 18. Observe que tanto 46 como 18 son pares y, por lo tanto, sabemos que tenemos un factor común de 2. Para mostrar el factor común de 2, escribamos 46 como 2 por 23, y escribamos 18 como 2 por 9. Debido a que 2 dividido entre 2 se simplifica a 1, la fracción se simplifica a 23 9 negativa. En esta forma, el único factor común entre 23 y 9 es 1, y por lo tanto, sabemos que la fracción está en la forma más simple, por lo que este es el valor exacto de la expresión dada cuando a es igual a 7, b es igual a 39, c es igual a 6 y d es igual a 24. Verifiquemos también nuestro trabajo en la calculadora gráfica. Para hacer esto, ingresaremos la expresión en este formulario aquí, pero necesitamos el numerador y el denominador en un conjunto de paréntesis. Entonces ingresaremos entre paréntesis abiertos, y ahora ingresaremos el numerador. Tenemos muchos paréntesis adicionales aquí, pero iré e ingresaré este formulario de todos modos. Entonces tenemos 7 más 39. Plus 39. Y luego tenemos un paréntesis cerrado para terminar el numerador, y luego dividido por paréntesis abierto para comenzar el denominador y luego tenemos 6 menos 24. Minus 24. Y luego un paréntesis cercano para terminar el denominador. Y entra. Observe como la calculadora nos está dando un valor decimal redondeado. No queremos usar este valor. Queremos el valor exacto como una fracción. Para convertir a una fracción, presionamos matemáticas, enter, enter. Y observe como verifica nuestra respuesta como correcta, negativa 23 9. Espero que hayas encontrado esto útil.